Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Geloglíficos egipcios encontrados en Australia demuestran que la historia está equivocada. En este videoprograma vamos a tratar un tema revelador que va a contestarnos muchas preguntas, pero antes de empezar a explicar la conexión entre Egipto y Australia, vamos a tocar un tema aún más extraordinario. Los científicos han sostenido durante mucho tiempo el consenso de que casi todas las personas en el planeta descienden de los primeros seres humanos que abandonaron África entre 40.000 y 100.000 años atrás. Todavía hay mucho que los genetistas y otros científicos e investigaciones no entienden acerca de este momento crucial en la historia humana y parece que las investigaciones en el tema están planteando más preguntas que respuestas. ¿Un nuevo ramo de la humanidad? Investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard han publicado recientemente los hallazgos de un estudio exhaustivo del genoma humano de todas las áreas del mundo y han descubierto algo realmente asombroso, amigos, acerca de la población aborígena australiana. Parecen tener marcadores genéticos que indican que son descendientes de una forma aún no identificada del ser humano. Los genes de esta tribu llevan ADN de una tercera especie humana desconocida. Nuestro objetivo principal es entender cómo nuestra raza llegó al punto en la que es hoy en día y para eso primero debemos estudiar el ADN de las tribus antiguas. Malik Swapan, quien dirigió el estudio y ha estado investigando activamente los orígenes de las genomas humanas en casi toda su carrera profesional, explicó que el nuevo estudio reunió los datos genéticos de 280 diferentes poblaciones humanas dispersas en todo el mundo que había estado presentada en esta forma de estudio hasta el momento. Según Swapan, la revelación más increíble de este nuevo estudio es que el código genético de los aborígenes australianos demuestran que llevan los marcadores de ADN que indican el cruce antiguo con una rama no identificada de la humanidad. Aunque inicialmente se sospechaba que los inusuales marcadores de ADN podrían indicar que los antepasados de los aborígenes se entrecruzaron con las esquivas especies antiguas conocidas como denisovianos. Esta hipótesis resultó ser totalmente incorrecta. Después del análisis, los científicos descubrieron que los marcadores de ADN eran distintos de los marcadores denisovianos, llevándolos a la conclusión de que habían descubierto las huellas de una forma completamente nueva de la antigua especie humana. Se sabe que los pueblos indígenas de Australia son descendientes de las primeras personas que llegaron al continente desde África, hace aproximadamente 50.000 años. Se ha asumido que los aborígenes fueron aislados del resto del mundo por miles de años y por lo tanto, los científicos asumieron que su código genético sería bastante homogéneo. Sorprendentemente, esto resultó ser un fracaso. La firma genética de un aborigen australiano del este de Australia y de Australia occidental son tan diferentes como las de una persona de Europa y una persona de Asia. La increíble diversidad en el código genético de los pueblos nativos de Australia, además del marcador peculiar que indica que se entrecruzaron con una especie humana desconocida, en el pasado indica que todavía hay mucho más que descubrir sobre la historia antigua de la humanidad. Pero claro, queremos pruebas y pruebas contundentes. La historia se ve afectada por geloglíficos egipcios de más de 5.000 años de antigüedad que se encuentran en Australia. O bien las tectónicas de las placas han cambiado drásticamente en los últimos 5.000 años o lo que sabíamos de los antiguos egipcios puede estar severamente equivocado. De cualquier manera, parece que la historia se cuenta totalmente equivocada para mantenernos en la total ignorancia. Y de ser así, os preguntaréis el por qué. ¿Por qué no se cuenta la verdad? ¿En qué podría afectarnos esta correcta lectura de la verdadera historia? Antes de proseguir, quiero hacer una breve explicación de qué son los jeroglíficos. Según la ciencia convencional, la cual no debemos de fiarnos jamás, afirma que los jeroglíficos fueron un sistema de escritura inventado por los antiguos egipcios que fue utilizado desde la época predinástica hasta el siglo IV. Los antiguos egipcios usaron tres tipos básicos de escritura, jeroglífica, jerática y demótica. Esta última corresponde al periodo tardío de Egipto. Lo que es aún más inquietante es que esto no ha sido el primer descubrimiento que desacreditó los registros históricos actuales. Y que los registros parecen necesitar una revisión severa. Egipcios viajaron el mundo antes de Christopher Columbus o Zeng He. Por supuesto, hay muchos escépticos que nunca reconocerían el hecho de que los jeroglíficos egipcios de 5.000 años de antigüedad fueran descubiertos en Australia. No sería absurdo pensar así, pues los registros históricos actuales sí sugieren que los egipcios no tienen la capacidad para los viajes oceánicos transcontinentales. Según las investigaciones, los geloglíficos fueron descubiertos por primera vez en el siglo XX. Y existen cerca de 250 esculturas que han formado parte del folclore local de la zona por más de un siglo. Por lo que se puede deducir que no es algo que se ha descubierto recientemente. Se puede apreciar incluso grabados de una esfinge de mármol que afirma la conexión entre Egipto y China. Como suele ocurrir en este tipo de hallazgos históricos contradictorios a la historia convencional, la cobertura mediática de los medios de comunicación ha sido mínima, a pesar de la maravilla arqueológica que se tiene en este lugar, la cual podría reescribir los libros de historia. Algo que ha influenciado negativamente en la difusión de este hallazgo. Es que algunos investigadores han considerado que los geloglíficos presentes en dicho lugar no son más que un engaño. Sin embargo, existen otros investigadores quienes discrepan firmemente. Estos son solo algunas de las inscripciones presentes en Gosford. Según algunos investigadores, estas inscripciones estarían relacionadas con Egipto, Fenicia y Sumeria. La parte más interesante sobre los glifos de Gosford es su estilo de escritura. Según los residentes locales que han tenido la oportunidad de ver y estudiar estos geloglíficos, son muy antiguos. Al estudiar los antiguos geloglíficos de Gosford, muchos investigadores creen en la autenticidad de los glifos. Dichos geloglíficos también usan una forma de oración egipcia antigua y estructuración gramatical que solo se descubrieron recientemente. Los glifos se encuentran dentro de los compuestos del Parque Nacional de Agua de Berzban, Cariong. Estos textos jeroglíficos podrían romper la historia públicamente conocida y reescribir miles de registros históricos, conocidos como los glifos de Gosford. En realidad, fueron descubiertos a principios del siglo XX, y las aproximadamente 250 tallas de piedra han sido parte integral de la cultura local y el folclore durante aproximadamente un siglo. El estilo de escritura de los glifos es lo que lo hace más único. Parecen ser extremadamente antiguos y utilizan una forma arcaica de oración y estructuración de las palabras que solo se usó en las dinastías egipcias muy tempranas. De hecho, los glifos de Gosford fueron utilizados tan atrás que existen muy pocos registros, por lo que los intentos de estudiarlos han producido poco progreso. La mayoría de los egiptólogos ni siquiera tienen las habilidades o el conocimiento para traducir estos glifos. Esta información nos ha dado más respuestas de nuestros orígenes que los eruditos de la historia convencional. La conexión de todas las culturas ancestrales de nuestro planeta, poblando todos los continentes. Es lógico pensar que una civilización anterior con tecnología que supera con creces a lo que la ciencia e historia convencional afirma, habitó entre la humanidad hace miles de años. Ahora que ya tenemos una respuesta a la gran pregunta de dónde venimos, hay que intentar buscar el patrón de estas supuestas divinidades que vinieron de las estrellas y que germinaron la humanidad. ¿Qué aspecto tenían? Claramente, vemos un nexo común en todas las divinidades. Lo primero y más importante es que tienen aspecto humanoide, pero son considerablemente más altos y grandes que nosotros, gracias a todas las representaciones de los diferentes panteones. Si nos centramos en los faraones, los dioses vivos que continuaron el linaje de estas antiguas criaturas reconocidas como dioses por la humanidad primitiva, entenderemos de que su aspecto debe ser parecido al de los faraones o representaciones de estas antiguas pero avanzadas civilizaciones. Curiosamente, existen muchos grabados de seres en cuevas de Australia que tienen similitud a lo que los faraones querían parecerse. El videoprograma ya ha llegado a su fin. Espero que os haya gustado y como siempre nos vemos en el siguiente. Un saludo, hasta luego.